porque es difícil definir lo que es un animalista muchas veces yo le pregunto a la gente que es ser animalista no querer a los animales yo también los quiero entiendes o sea llegaba a tener mi casa cuando tenía el espacio suficiente por entonces yo llegaba a tener más de 80 mascotas en casa entre pajaritos peces tenía una chinchilla tenía cinco perros o sea me entiendes los tenía todos bueno tenía jardín y tenía terraza y tener una pajarera y todo pero pero entre algo y alguien no sé para ti por ejemplo como animalista que son algo o alguien pero porque porque tienen corazón por el mero hecho de que tiene una capacidad de sentir muy similar a la nuestra sienten miedo la ley ya los define como alguien para mí ese tipo de vocabulario o retórica no no me parece tan importante o sea es igual que ha chocado la frase que te he dicho antes que has dicho tú los animales son animales para mí son alguien alguien que porque es lo que te digo al final tiene una capacidad de sentir similar a la nuestra piensan razonan a su manera no tienen la capacidad de raciocinio que tenemos los seres humanos ni si está está clara en verdad supuestamente en la mayor diferencia que tenemos con el resto de animales no es esa capacidad de raciocinio que tenemos los seres humanos que a veces pues deja un poco que desear también nuestra capacidad de raciocinio pero vamos a ver si tú le estás definiendo a un animal como alguien se está dando raciocinio y le estás dando moral cosa que los animales no tienen un animal un tigre no tiene moral o no le puedes decir un león no le puedes decir oye no te comas esa cebra que la cebra tiene derechos que ahí teníamos que ir también porque aquí tenemos en este país una ley que se llama ley para los derechos de los animales o sea de algún día claro pero que es que vosotros no puedes parar por cosas porque como vosotros con la fuerza que hicisteis que os quejáis mucho de que no tenéis fuerza y tenéis mucha fuerza realmente nosotros no hombre estuvimos en una manifestación 400.000 personas eso no lo hace nadie en este país eso un silicato lo hace no lo consigue el mundo animalista lo hace y no las manifestaciones van cuatro gatos no creo que haya otro sector que logre ahora mismo en estos tiempos meter a 400 mil personas en madrid no pero probablemente probablemente no muy pocos podría haber si yo recuerdo manifestaciones mayores de 400 mil personas la de la ortega lara que ya pasó unos años la del no a la guerra contra el gobierno de irak y la de miguel ángel blanco no recuerdo más osea más de ese nivel no recuerdo yo pero date cuenta que no solo hicimos fuerza nosotros es injusto decir que la caza fue la que hizo fuerza contra la ley de bienestar animal la caza los adiestradores de perros los criadores de animales los veterinarios o sea hubo muchísima gente en contra de esa ley concretamente bueno yo conozco muchos veterinarios que estaban en contra de la ley porque no se les porque no se les tuvo en cuenta claro es que el problema es que no se les consultó estuvo en la generación de la ley ¿estuvo el colegio de veterinarios? no claro solo estuvo la como se llama la real federación canina no hubo nadie más osea de los profesionales del sector entre los que me incluyo no hubo nadie fue una ley creada por animalistas para animalistas punto no hay más osea esto lo hizo el director general para los derechos de los animales que por cierto yo creo que la ley de bienestar animal necesita otro igual otra otra aparte ¿no? porque a lo que te iba yo es lo que estábamos hablando tenemos una ley aquí que se llama para los derechos de los animales que derecho tiene un animal yo creo que no es que tengan derechos entre comillas vale lo que tenemos nosotros la obligación de tratarlos bien pero un animal no puede tener derechos por lo que te digo no porque como decís no tiene derechos porque no tiene obligaciones claro a ti que te da a tener derechos porque tienes unas obligaciones ¿no? hay personas que por su capacidad por sus capacidades personales intelectuales o lo que sea no tienen ningún tipo de obligación con el estado o con tal y tiene que tener derechos ¿cuándo? y los animales creo que también tienen que tener derechos en un mundo en el que sistemáticamente les ataca y les revienta porque si no a los animales se les puede hacer cualquier tipo de ferrería si no elegíslas y lo que si te quiero decir es que yo creo que la ley que también estoy de acuerdo contigo la ley está mal redactada está mal creada no se tuvo en cuenta a mucha gente que se tenía que haber tenido en cuenta yo lo he hablado esto con veterinarios incluso con veterinarios veganos en casa tranquilamente mientras almorzamos y tal e incluso ellos mismos han dicho es que para esa ley tenían que haberse juntado hasta cazadores claro todo el mundo ahí aunque estemos en puntos y hablar creo que es una ley creada en un despacho ahí tenía que haber estado la Federación Española de Caza tenían que haber estado los administradores, el colegio de veterinarios protectoras de animales protectoras de animales protectoras de animales, ecologistas por Cristo ahí sí 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 pero no hubo nadie no hubo absolutamente nadie está mal redactada y encima las más radicales porque el director general de los animales Sergio García 80.000 a dedo ya decimos que tiene 80.000 a dedo asignado yo sé de alguien que ayer ha recibido 300.000 a dedo no está mal 300.000 eh ¿de qué mundo? de los de los toros ah bueno como de toros no tengo ni idea 300.000 de dinero público ah sí y por desgracia por lo que has hablado nada más empezar ahí no me voy a poder meter mucho porque a nosotros nosotros tenemos una ley del año 2011 que que por nosotros me refiero a los militares sí ¿no? que es a nivel político que no podemos eh mear afuera del fiesto ni un poco ah bueno eh no puedes meter callados no metería a todos eh porque eso también quiero que quede claro eh tenemos eh aunque la ley nos dice y tal pero bueno me gusta tal vez mira a mí me quedan 7 años de contrato con en en el Ministerio de Defensa porque no voy a querer seguir eh tal vez dentro de 7 años pues podamos juntar otra vez otra vez ya podrás hablar y poder hablar muy a gusto de muchas cosas pero hay cosas que no que no puedo hablar para más información o contratar contacte con Jorge Alonso Carrera 625 55 91 42 o jalonso arroba rachercaza punto es